Vaya ¿Por qué te lo he cobrado? Por favor, no me puede estar ¿Por qué ir con la Naty? Mañana por mí Al principio Al principio sí dijiste, ni para la gasolina me da Pero voy a ir más tarde Pero le he cobrado lo de la gasolina No, nunca le he cobrado Es cierto, Naty Nunca le he cobrado siempre en los 5 Yo le he dado, le he dado porque yo quería Pues sí, porque como le digo yo Él hace un favor y tampoco voy a estarme aprovechando Solo para irme más Solo para adentro, para adentro Y yo cuando puedo le doy ¿Un galón? Y siempre, bueno, por lo menos le dije, no le digo No es mucho, pero para algo te va a servirle Yo sé que 5 dólares es nada de gasolina Pero te va a servirle ¿De qué asustionante llega? ¿De un galón es? Como 4.65 vale No, diablo Con 5 dólares es nada, le estuve No, pero hay que ser consciente también No, pero hay que ser consciente también No, pero no le dieran nada Ajá, pero por lo menos 5 dólares Ese día me hubieras dicho El día de domingo me hubieras dicho No, 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 no puedo Para que tu mamá no te la acabaste No mordás, pues Pase para acá y Mari, por favor Sí, es que usted tiene el toque ahí, viejo El toque Usted sabe más, Diana Usted sabe más Ay, Mari, mire ¿Cómo está eso de que usted no le da nada a la Bessi? No Para cuando, cuando ¿Ah? No, no, pero no No, pero cómo está eso No me convenció, viejo No me convenció ¿Sabe por qué? Porque aquel día Aquel día Aquel día Aquel día Prácticamente la Bessi hizo Lo mismo que la Diana hizo con la sarca ¿Se acuerda, verdad? Que la dejó tirada Y usted andaba Me dijo a mí Le dijo a todo mundo Le dijo No, no Ese día Ese día Con sigo La leyenda en la moto Vaya, ese día No, Juanín Ese día Recuerdo que No, yo estuve aquí La Ismari No, yo estaba en el vivo Estaba en el vivo Y en el envivo Empezaron a decir Que yo no No me la quería llevar Porque quisiera verme Como un hombre iba Y que no sé Eso sí me molestó a mí Porque el siguiente día Porque yo me di cuenta Que andaba en esos horas Diciendo que yo no la había querido llevar Porque Porque me llevo a llevar ¿Ese día no me ha visto? La Ismari dijo La Ismari dijo ¿Ese es la Ismari dijo? ¿Ese día no me ha visto? No, que la Ismari lo dijo La Ismari lo dijo Lo que pasa es que a verse con alguien va Y por eso no me quiso llevar No me la he llevado Me la he llevado Porque yo he podido Porque has querido No, porque has podido Porque de poder siempre poder Porque van para el mismo lado Bueno, se supone Que van para el mismo lado ¿Va? No, la Ismari la pasa Dejando Vaya, pero Ismari A vaya A todo esto Y que con la ayuda De su hijo Pues si usted perfectamente Puede pagar un carro Que la vayan a traer O ir a dejarla O incluso ¿Qué hace su hijo Los domingos de la noche ¿Para dónde se va? ¿O por qué? Pase Miguelito Por favor Ahí Pase Pase ¿Por qué la pudiera ir a dejar? Claro Tiene Ahora Su hijito Tiene moto nueva Ya O sea Yo con el moto No Y con hasta el Que loco No Yo No Pero yo le juro Que por la necesidad De ir a que le den Allá La asegura Que se da el moto Ya le di a yo Si va a ir a eso Le digo Maneja usted Que le den amor Guarote Por eso Porque a veces Cuando yo me la he llevado a ella A veces a mí me da una gran pena Y lo que yo dije al rato A mí me da una gran pena Porque a veces llegan a 11 de la noche Y que le digo a Ismari Ismari Espérenme Porque yo todavía no me voy a ir Pero yo estaba Sampada Batalla Porque el cosa Va Ordenando Y yo por tarde Que me lleve Y me dice Y a mí me da una gran pena Y sabes que hago de recompensa Yo la voy a dejar hasta la puerta de la casa Va Hasta que Me de Ismari Y yo La vuelta y llego Para la casa Y así Pero igual a mí me da una gran pena Porque tal vez Tal vez así Mucha Con algo Pero vaya a ver Si ahorita disculpame Pero ya tu tema Aquí ya Ya acabó Ahora vamos aquí Con Miguelito Miguelito Capa Si es su madre Usted va para el mismo rumbo Se supone Se supone Pero digamos que no se quiere ir a la moto Ella o vos no te la querés llevar Porque obviamente te va a hacer el quiebre Va Porque la moto bien chiva Llevará expresiva Entonces Es que Pues si Yo viendo como lo mira él Pues porque Usted sabe que Miguelito Para el diablo que sea la mamá Aquel día Aquel día La señora Me dio lástima La verdad La señora Ella 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 Me dio lástima Porque Quería comprar algo ¿Verdad Ismari? ¿Qué fue lo que quería comprar? ¿A dónde? Un ataco pues No No Algo que había como 200 dólares ¿Qué fue Ismari? Ah, una máquina No, no, no Hace poco fue Hace como unas 3 semanas 4 semanas Ah, era un arreglo familiar No, bueno La cosa que La pobre señora Necesitaba Necesitaba 200 dólares 200 dólares O 100 dólares No sé qué Necesitaba algo Y entonces me dice Mire cama Me dice Fíjese que necesito esto No sé qué No sé cuánto Y entonces le digo yo No fue de eso Pero fue de algo Va Es de lo de la licencia Ah, eso, eso La clase de manejo Porque ella quería ir a la clase de manejo Entonces Uno dijo que le da lástima y mal Mira Vamos a comer Novio mamá Y entonces Fuimos a comer Y entonces La que va sacando Pégate La discarita Con el diablo Hija Es con el diablo Ajá Y te llamo yo Entonces 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 La señora Pobrecita Estaba sufrida Porque ella quería ir A las clases de manejo Porque Ella su sueño Es tener un carro Algún día Me dijo ella Entonces Le dije yo Está bien Le dije Agárrese el tiempo Para que vaya a aprender Así como todos los bichos Han tenido Y hasta las viejas Estas arruinadas Que no quisieron La Jenny La Gladys La mexicana Les di la oportunidad Para que fueran a aprender A manejar Que ya Resultaron Que resultaron Que resultaron Sin cerebro Ya Por cuestión de ella Y problema de ella Pero tuvieron la oportunidad Igual que pollo Va a Gladys Vaya Entonces Enseñame tu licencia Y me disculpo con vos Agarrate un carro Y bártelo Por lo menos A la presa Y me disculpo Con vos Entonces No tener cerebro Siento mucho Entonces Me dio La Medio Ah Pero que lo va a dejar Así como Con microbus rojo O otra cosa ¿Qué pasa va? Que madre Clutch Vaya Entonces A mí la maitrita Me dio lástima Porque Dije Maitrita Está joven Estamos Estamos De lástima Ok Vaya Entonces Vengo yo Y le dije A la pura ancianita De la De la De la Mariva Vaya Si su sueño Si su sueño Es Es la verdad Que la edad No importa Le dije Deja de estar Dispócrita Desgraciado Ante Dispócrita No 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 Entonces 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 Inmari La Inmari Va Porque Yo había dicho Que si quería Ir a clases De manejo Va Pero Cuando se fue La Angie Con las arcas Ni siquiera Le dijeron A la pobre Maitra Y yo le dije La Inmari Va a ir También Díganle Para que vaya Y de repente Me testé A la Inmari Mira No me quieren Llevar No me quieren llevar Nada Ni voy Ya le hicieron Me enteré Por ti Voy ¿Quién no habla? Yo no hablo ¿Vos quién se lo quiere acabar? Yo no puedo acabar Libertad no a mí ¿Ves? ¿Vos podés acabar? Yo no puedo ¿Y por dónde íbamos? Pero ¿por dónde nos quedamos? Ajá Vamos a hacer un review Ajá Quiero ver Ah que no No le avisamos Que le íbamos a llevar Ajá Es cierto ¿Por eso? ¿Y cómo me acabo yo sola? Vaya Y la azar Que no se la quería llevar Yo estaba diciendo Que ella se dio cuenta Por ti Dígame Yo vine Estaba haciendo desayuno Cuando vi a ti A las 7 de la mañana Y un tipo Le dije ¿Por qué va a estar Antico? Ah me dijo Vamos a la escuela De manejo Porque según yo Iban a ir A aprender Eso de los de Dígueta Ajá Y entonces le digo Eso van a aprender No venga A la escuela de manejo A la escuela de manejo Le dije Sí me dijo Ah ¿Quiénes van a ir? ¿Va a ir a la sarta? ¿Va a ir a la ángela? ¿Va a ir? Desde chistín ¿Va a ir? Yo Ajá Era 5 Y entonces le dije Ah vaya O sea No me avisaron Yo no sé Me dijo Allí entre ellos Tenían el Bonchemo Ah vaya Está bueno Le dije Y entonces le dije Yo a cama A mí Le dije Si me dijo Vaya Se pedía de mi amigo Entonces fue Cuando le dije Las ganas Que hicieran los trámites Y todo eso Ajá Yo porque no sabía Que usted quería ir Porque hasta a Figo Le preguntamos Si quería ir Y no sabía yo Y hasta que yo Vi que yo iba Usted me dijo Yo también quería ir Ah pues dígale a cama Le dije todavía No pero él ya me había O sea no me había Respondido Pero ya le había Ya le había Dicho yo a él Pero él no me había Contestado Hasta ya te habían ido Contestó Contestó a él Y me dijo Vaya Se le está bueno Y entonces para eso Que usted necesitaba dinero Y no tenía Está bueno Pero 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 Es que es que Si es que cama Tiene el toque Él tiene el toque Sí ¿Quiere que le haga llorar de verdad? No wecho No puedo Yo por eso No puedo Háblale 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 Se necesita acá Se necesita acá Háblale Viejo Se agarraron del pelo Cama Ay no Yo le digo Que vamos a esperar Que venga Y tal vez no me regañe Ay ¿Quiere vos Que vas a prender? Yo no sé qué Y tal vez no me regañe